La Conagua, en el caso de la presa de Zapotillo, ha firmado ya compromisos desde 2009 con las empresas tanto nacionales como extranjeras para la construcción de esta represa sobre el río Verde, con el doble objetivo, primero de trasvasar agua a través de un acueducto y que la compañía Abenboa ha querido engañar a los propietarios diciendo que van a poder seguir usando sus tierras, lo cual sabemos que es totalmente falso ya que el acueducto que tiene un diámetro de 2 metros y medio y 140 kilómetros pues estaría afectando sus tierras de cultivo o las tierras de los ganaderos. Y que por otra parte pone en vulnerabilidad hídrica la región de Los Altos de Jalisco, que es la principal región productora de alimentos de origen animal del país. Por otra parte, sabemos que esta dinámica de la Conagua y las empresas viene a privatizar el agua y a concesionarla a este tipo de consorcios. En este caso, el día de ayer encontramos este periódico en donde hay un desplegado de ciertas, aquí tenemos a distintos grupos empresariales de Jalisco, lo que nos hace saber entonces es que ciertamente la Conagua negocia con el agua y se ha sentado a negociar con los empresarios más que realmente con los ciudadanos, la búsqueda de soluciones integrales. A este respecto, nos parece muy oportuno comentar lo que nos acaba de mandar uno de los hijos ausentes de tema Capulín. Parece ser que la Conagua más bien está confundida con la sed de las empresas más que con la sed de los ciudadanos. Esto es realmente grave para el desarrollo de nuestras comunidades. Bien, lo primero que pensamos es que, y aquí tenemos el desplegado, lo primero que pensamos es que están pensando en un horizonte de 20 años para resolver la gestión del agua cuando regularmente habríamos de pensar en encontrar una gestión integral del agua para las próximas generaciones. Realmente 20 años es demasiado pobre pensar, como que están pensando nada más en lo que les queda de vida a sus empresas, y las ganancias de los próximos 20 años, más que realmente resolver una problemática social. Y en este caso también creemos que es muy grave el hecho de que quieran hacer creer a la población jalisciense y tapatía que habrá un conflicto social en Guadalajara si no se hace la presa de Zapotillo a 105 metros, cuando realmente podemos encontrar muchísimas alternativas y soluciones, y sería más económico y ya ha sido comprobado el hecho de la captación de aguas fluviales en Guadalajara. Creemos que los 1.700 millones que están proponiendo para el presupuesto 2015 para el Zapotillo podrían cambiarse muy bien para otras obras de infraestructura que solucionaran este tema del agua para los próximos 100 o 200 años. Con esto solamente están exhibiendo, pues realmente que están buscando un negocio redondo entre la Conagua y los empresarios. Y la respuesta de las comunidades es que nos mantenemos en pie de lucha, que exigimos la cancelación de la presa de Zapotillo, la cancelación del trasvase y del acueducto a León Guanajuato, y que seguiremos en Temacapulín, cultivando la tierra, como siempre lo hemos dicho, para los próximos decenas de años, ¿no? No para próximos 20 años. Están repartiendo el agua que no existe. Los que conocimos el río verde desde toda la vida, sabemos que no hay esos 500 metros cúbicos de agua por segundo. que están engañando totalmente a todos. Que lo único que hacen es mentir para lograr sus ganancias jugosas.